¿Cuál es la responsabilidad de elegir a los mejores candidatos? ¿A quién le da la potestad de poder regir por cinco años los destinos de este país? Le invitamos, sobre todo, el respeto a la otra persona. Estoy convencido, un candidato que solo está haciendo su campaña negativa en contra del otro, él mismo se está contradiciendo y está enviando un mal mensaje. Y yo creo que como ciudadanos lo que tenemos que exigirle son proyectos realistas y descubrir qué es lo que realmente necesita nuestra nación. Y nuestra nación lo que necesita es una fuerte institucionalidad. Yo creo que ahí tenemos el deber y el derecho como ciudadanos de exigirle eso a los candidatos y candidatas. Y descubrir, miren, aquí nos conocemos todos. Yo sí les digo, ya les advierto, que después de un tiempo que nadie me diga, yo me sentí engañado. Aquí todos nos conocemos y soy yo el responsable de los destinos de mi país. Tenemos que participar, no podemos abstenernos, pero participar pensando en el bien común y no pensando en qué provecho puedo yo sacar si gana X o Y candidato o candidata. Sino qué provecho y qué beneficio sale el país. Y el Señor nos está dando oportunidad. Así que tenemos que aprovechar esta jornada electoral de este año. Yo tengo ilusión de que los panameños vamos a ser sensatos y vamos a escrutar. Yo creo que esta es la misión nuestra ahora. Y qué bueno que en Cuaresma también saquemos un tiempo para escrutar a cada uno de los candidatos. No solo a ellos, sino a la gente que también los rodea. Yo como ciudadano votaré. Sí, claro que sí.